Bueno, ¿cómo están, amigas y amigos? Estamos nuevamente en otro unboxing, Gonzalo. En otro unboxing, digamos. No en vivo, no en vivo. El otro fue en vivo, con la computadora, nos re divertimos. Le queda la Gonzalita, que fue el nombre de la Gonzalita, porque... La Gonzalita se llama, porque, digamos, ustedes son de otro país, no tienen ni idea. Acá, el estado de unas computadoras, a los niños de escuela y a unos de liceo. Que era el plan Seibal. El plan Seibal, llaman Seibalitas. Seibalitas. Y ahí quedó la Gonzalita. Totalmente. Estos son hombres, ¿no? Bien, a calidad. Tenemos otro unboxing, el cual ahora pueden estar abiertos las fotitos, pero en este momento, lo van a ver posta. Tenemos un auricular para DJ. Exactamente. Y la gente quiere decir, ¿y qué diferencia hay entre un auricular para DJ y un auricular como lo que yo tengo en casa? Bueno, unas cuantas. Unas cuantas. Este segmento es presentado, obviamente, por acá. ¡Luces, bro! Luces, bro. Sépanlo. Luces, perdón. Que, bueno, muchísimas gracias. Nos envió este hermoso auricular. Obviamente. Que, bueno, que no vamos a estar usando en algunas cuantas fiestas. Totalmente. Y es una tradición, el auricular mono-aural es una tradición en varios modelos y formas que ha tenido a lo largo de la historia. Es una tradición tener uno de estos. Ah, está buenísimo. Ahí me encanta, ahí me encanta. Sobre todo por su practicidad. Sí. Acá mucha gente como lo que ve, un teléfono. Está buenísimo. Está buenísimo. Está muy bueno. Por eso antes tenía, por ejemplo, un Stanton que era... Bueno, oral también. Bueno, oral también. Porque tú usas, como tú usas, a veces, Fackboy Slim. Exactamente. Claro, tal. Ahora, no sé si continuaron. Sí, continuaron. Así que tal. Luego que se lo robaron. Así que bueno. Ya saben, ¿me robaron la auricular? Eso. Ya saben. Bueno. Pero no tenemos a Reloop. Tenemos a Reloop que es alemana, que sí, como debe ser. Una muy buena marca, que ha hecho muy buena, muy material, muy material. Hay todo. Si entran a Reloop.com van a poder poder entonces ver todo lo que hay con la marca Reloop. Nos ha votado de abrirlo, en realidad. Sí, sí, la rentación es grande. Nos llegó hace como una semana, pero no lo abrió para hacerlo. Lo voy a acercar para que lo vean. Véanlo. Divino. Espectacular. Espectacular. Así como se ve, así que pueden ver el estado del producto en la caja, sin tener que abrirla. Cosa que es muy importante. Muy bien, la caja. No, la caja está bárbara. Lindísima. Para que puedan verla. Y bueno, vamos a comenzar a abrirlo porque... Abrirlo. Tenemos. Ya ganaba. Ya ganaba. Así que tal, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, qué bueno, qué bueno. Despacito, despacito. Hay que tenerlo ahora, nuevo, así. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Plástico. Como debe ser, el plástico. A circuitos. Qué bueno. Es un transformador. Una maravilla. Es una maravilla. Así que empezamos a abrir solamente de una caja. Por supuesto, a nosotros ya se nos caen todos los ajustados de garantía. Qué maravilla. Así que vamos a empezar por hablar de... Así está entonces. Como ven. Espectacular. Y bueno, empezamos a separarlo suavemente. Bien. Bien. Está maravilla. Mientras tanto, también tenemos una caja por este lado. Miren qué bien que está. Miren qué bien que está, señores. Miren qué bien que está. Divino. Es espectacular. Me encantó, me encantó. Me encantó, me encantó. La caja viene también con una caja de accesorios en blanco. Miren la conexión de abajo para que vean ahí. Que haga foco. Haga foco. Atención. Divino a la conexión. Vamos a explicar entonces qué tipo de conexión tiene. Pero vamos a abrir entonces y vamos a ver el contenido de la caja misteriosa. Atención. Ah, y la fundilla. Tiene varias cosas. Lo primero que vamos a ver, tiene una funda. Cosa que es importante. Hay que proteger los equipos. Y uno dice siempre... No todos los auriculares traen funda. No todos los auriculares traen funda, es cierto. Pero en este caso vamos a abrirla. ¿Vamos a ver acá? Vamos a romper todo. Como si es el regalo de cumpleaños. Como de eso. Y bueno, aquí tenemos entonces la funda. Y viene también con el cable. Así que vamos a abrirla funda. ¿Qué vamos a poner? Divina. Muertes. Así que está suficientemente espacio. Y trae con sus correditas. ¿Dice Relu? Ay, no dice. Yo creo que dijera Relu. No dice Relu. No dice Relu. Debería decirlo, pero como lo ven, no lo dice. Pero para mí debería decirlo. Reluó la cuelina. Fantástico. Muy bien. Después tenemos el cable, que es una de las partes esenciales. El cable viene entonces con un cable Canon. De tipo Canon. O sea, que lo que le da realmente muy buen agarre. Vamos a ver. Y la tierra es la tierra. Espectacular. Muy bien. Y después entonces, luce un cuarto inicialmente. Un cuarto de pulgada. Y aparte de lo que son forcidas en realidad no es derecho. Exactamente. Tiene 90 grados. Lo que les da la posibilidad de que lo puedan usar para todas las mixers, controladoras y demás. Que tienen entonces la entrada para los auriculares de DJ en la parte de abajo. No solamente arriba. Lo que te hago también es espacio. Bueno. ¿Está verdad? Hola. Hola. Sí. Es un teléfono. Hola, Carl Koch. Venís a Uruguay. Sí, yo creo que venís. Así que bueno. ¿Qué quieren? Me encantó. Me encantó. ¿Cómo estaría? Ahora, vamos a ver qué más tenemos en... Clásico. Por supuesto. Clásico. En manual de instrucciones. ¿Saben qué? Lo pueden leer en manual de instrucciones. Es verdad. Sirve para algo. Totalmente. En algún momento creo que algunos leí. Pero sirve. Ustedes empiezan a buscar ahí. Está en francés. No miren unboxing en otros lados. No miren review. Lean el manual. Ya está. Lean. Lean. Así que lo tienen en alemán. Lo tienen en inglés. Y lo tienen también en francés. ¿Y si está en español? ¿Lo llamas? ¿Deutsch? ¿English? ¿No? Sí. Para países nórdicos, sudamericanos. No, no, no. Olvídenlo. Por lo menos está en inglés. Está en inglés. Por lo menos está en inglés. Sacamos para que lo vean ahí. Ven ahí. Reload. Y yo sé que hay gente que va a decir. Parece una noche de teléfono. No sean ordinarios. No sean ordinarios. Por favor. No sean ordinarios. ¿Cómo se usa esto? Esto, bueno. En realidad. Vieron que todos los DJs siempre tienen que andar monitoreando señales. Y sacándose directamente uno de los cascos. En este caso, no. En este caso viene así. De acá. Y se cuidan los oídos. La gente dirá. Te agarrás tortícoli. Pero no estás todo el tiempo. No, estás por un momento. Hay varias formas de usarlo. Podés usarlo una vez que agarrás así. Mientras estás mezclando. Tampoco es tanto el... Porque el otro sí. No, no es para andar. Lo que tiene esto de bueno de construcción es que el agarre no solamente está con la oreja. Que es lo que pasaba con el tradicional. Sino que ustedes tienen también el brazo. Entonces ya el brazo lo tenés apoyado acá. Ahora, yo que siempre tenía, por ejemplo, ahora que lo pruebo, por ejemplo, puedo estar... Fíjense que la inclinación de mi cabeza no es tanta en realidad. No, no. Por eso. Ok. Ahí. La ingresa en mi cabeza no es tanta y sin embargo no es tanta la presión que podrías hacer como con un tradicional. Con uno tradicional uno puede terminar realmente así. Sí, claro. Sí. No. Este lo que tiene es el brazo. El brazo te ayuda muchísimo a mantenerlo ahí. Es muy poca la presión que tenés que hacer realmente. No, es fantástico. No, aparte, puedes disfrutar en vez de estar con las ideas que te lo pones por acá y por acá y por acá. Que es lo que me pasa a mí o por acá y me incomoda. Estás arriba ahí y ya está. Si estabas realmente versado con mezclar y mezclás con una sola mano, así. Ajá. Dale. Sépanlo. Sépanlo. No, no, muy bueno, muy bueno. Me encantó. Muy bueno. Me encantó. Para todo tipo de cuello, la diferencia del cuello de yo y el mío, son dos centímetros. Pero realmente la base ayuda y apoya realmente. Y no, digamos, porque si ustedes ven los videos, todos... Y hasta tiene una gomita. Tiene una gomita que es el tope. Tiene una gomita. Veanla. Esa. Esa que está ahí. Y una gomita para que no se marque el auricular. En el plástico. No, fantástico. 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 Así que pruebenlo. Realmente me gusta mucho la construcción y realmente la conexión. O sea, esto es para que la gente en casa entiende. Esto es básicamente una conexión como si fuese de micrófono. Claro. No van a tener problemas de ruido porque tienen una tierra integrada. Así que la verdad es espectacular. Así que bueno, muchísimas gracias. Y obviamente, luces pro, como debe ser. Ya le estamos dejando ahí la dirección. Ya la pueden ver. Pero antes de que todo, vamos a leer las características un poco. Eso. Vamos a leer. Y traemos todos unas fotos de lo que fue el unboxing también. Totalmente. Y bueno, ahora ya saben entonces cómo funciona. Y les dimos una demostración. Vamos a leer un poco las características técnicas para que realmente tengamos todo lo que tengamos que saber. Digamos que tiene una construcción profesional. Ya le explicamos por qué entonces. Para una oreja con un driver de neodimio de 50 milímetros de diámetro. O sea, que sí son 5 centímetros de diámetro realmente. Luego tenemos un mango acolchonado con neopreno, antisudor y ergonómico. Cosa que está muy buena porque en los clubes hace calor. Orejera giratoria con sujeción en el hombro de forma extremadamente cómoda. Almohadilla resistente al agua hecha de cuero artificial. Está bueno porque sudás como loco en la noche. Construido y pensado para una totalización de confort al pinchar. Carcasa compacta y ligera. Robusta conexión XLR a prueba de Tironex. Así que ya les vamos a mostrar el cable. Excelente confort. Cosa que probamos. Totalmente. Adaptador de 90 grados por un enrutamiento de cable optimizado y evita roturas accidentales como el jack. En el jack obviamente es hinchar. ¡Ay! No los hinches. Rango de frecuencia de 30 Hz y 30 kHz. Está cubierto totalmente. Totalmente. Una emperancia de 24 ohmios. Cosa que es estándar. Está muy bien. Presión acústica SPL a 109 decibeles. Y un THDE que es entonces menos de 0.2% a 1 kHz y a 1 kW. Esto es la distorsión armónica total. Sí, obviamente. Tiene un peso de 26 gramos. Viene con su bolsita. Y bueno, ahí lo pueden comprar. Obviamente ponen ahí o a la página de Luces Pro. ¿Puede la Luces Pro? Ahí está. Cantando en Luces Pro. Las buscan y no. En los dos lugares. Totalmente. Y ya está. Y lo adquieren. Esto es lo que estaban hablando. Obviamente. Este es el clásico cable como de... Bueno, para que no los hinches. Claro. Valor. Para que no los hinches ahí. Y la conexión entonces de micrófono XLR que es esta. Esa misma. Que es de este tipo. Es una conexión muy segura. Y por eso se aseguran también de que no van a tener ningún tipo de ruido de tierra. Ni interferencias de ningún tipo. Exactamente. Como pasa con los micrófonos. Los micrófonos realmente cuando están aislados con una de estas conexiones. No pasa nada. Bueno, así que nos vemos en el próximo unboxing. Gracias por todo. Espero que les haya gustado. Chao, chao. Que pasen bien. Nos vemos. Bye. Subíbanse al canal. No se olviden. Compártanlo. Y bueno, diviértanse. Compros auriculares. Hay compros auriculares. No digan prestado. Que después los rompen y cosas así. Se les pueden romper cuando ustedes prestan. Los DJs, de verdad. Usan su propio auriculares. Exactamente. Así que nos vemos en el próximo. Chao, chao. Bye.